Señoras y señores, por el Campeonato Mundial de Peso Ligero, lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, Campeón Defensor, Juventud, Guerrera. Un retador. Aparece un hombre de una calidad 100% técnica, Hechura AAA, Super Niño, Rey Misterio Junior. Ahora sí, bueno pues, ni ha hecho nada el tirantes y ya lo querían sacar. Cría fama y échate a dormir, esta es la gente que apoya a Rey Misterio Junior, sobre todo jóvenes, ellas, qué bellas mujeres en Querétaro, no cabe duda. Por allá, había hace rato una manta que decía Heavy Metal, te amo. Y allá hay otra que dice, arriba Arturo Rivera, no, qué pasó. Hay otra que dice, por ahí arriba el Rudo Rivera y Juventud, Guerrera, va y le dice a la gente, vean, este todavía es mío. Orgulloso lo pasea, pues tiene derecho, pues él lo tiene. Por el momento, ya será otro cantar al acabar la contienda. ¡Ay, Rey Misterio se lanza sobre él! Pero se estrelló con el cinturón, en plena cabeza. Quiso ser valiente, suicida. Sagaz y lo único que consiguió fue lastimarse. Arriesgó el todo por el todo, le hacen el Cristo. No, todavía no. Un abrazo del oso que también quería ser por ahí. Desnucador, entonces, vean nada más. El hijo de fuerza, Guerrera, dos. Y rápidamente, nos comentaba Jesús Zúñiga que aquí en esta arena, por primera vez Rey Misterio Junior, se subió a la tercera cuerda, haciendo un equilibrio impresionante. Se lanzó hasta la tercera fila con tal de ganarle a Juventud, Guerrera. Estos son duelos también clásicos. Y lo que más nos da gusto, Andrés Maroñas, es que los jóvenes vienen empujando más que fuerte, garantizada la permanencia de la lucha libre. Bueno, pues nos vamos a las acciones de una lucha de campeonato mundial ligero. Una batalla muy pareja. No podemos sacar favorito. Solamente les podemos dar algo de historia rápidamente. Rey Misterio tiene más tiempo que Juventud como profesional. Pero eso no importa a estas alturas. Dos jovencitos que han subido como la espuma. Rey Misterio se encuentra en los cuernos de la luna. Aparece ahí con la guillotina Juventud Guerrera. Dice que está fulminado, pero lo tendrá que demostrar. Ya decíamos, amigos de Televisa, que esta batalla es muy pareja. Es la batalla del orgullo. Es la batalla de la supervivencia. Y qué mejor marco, qué mejor escenario que el de Querétaro. Tomándose mucho tiempo Juventud Guerrera. Dejando recuperarse a Rey Misterio Jr. Con seguridad intentará la plancha con Rana. Bueno, pues vamos a ver. Tú lo platicaste y aquí está. Nos las está regalando. Un poema. Tres segundos. ¡Fuera! ¡Fuera! Ha terminado la primera caída. Vamos a observar la repetición para ustedes, amigos de Televisa. Qué emotiva entrega de Juventud Guerrera. Sin duda alguna, se merece ese campeonato. Y aquí viene el vuelo aguerrido de Rey Misterio Jr. Que al lanzarse de frente, se golpea con el propio cinturón emblemático de la categoría, emblemático de la especialidad. Y aquí viene el vuelo al estilo Love Machine. Al estilo Arthur Barr. Esa plancha característica con ese manejo de piernas. Tres segundos quedaba noqueado ya Rey Misterio Jr. Una toma diferente aquí nos regala Don Salvador Núñez. Y en realidad las manos en todo lo alto de Juventud Guerrera. Merecida la gloria, sin duda alguna. No ponemos en tela de juicio su capacidad. Pero cuidado porque Rey Misterio Jr., acostumbrado a batallas tan difíciles en esta segunda caída, pretende dar el estirón. Ahora, con esta variante ahí. No, eso es un cangrejo perfectamente aplicado. Una llave de rendición inmediata. Pero que Juventud Guerrera aguanta e inclusive trata de romper, busca las cuerdas. Un argumento válido en este tipo de luchas. De poder a poder. Una lucha en el plano 100% científico. Buscando el candado a la cintura. Este derribe es perfecto de parte de Juventud Guerrera. Hay espaldas planas. Rompe, rompe moviendo la cintura. Y dejando fuera de contacto hombros y lona. Trata de enredarlo ahí Juventud Guerrera. Más dominador, sin duda alguna, hasta este momento. Su second mirando desde afuera. Y la gente expectante a cada instante, cada momento, cada lance, cada llave. Y va una vez más. Castigando brazo y pierna. Variante ahí de medio cangrejo y tirante al brazo. El rostro. Detrás de esa máscara de Juventud Guerrera y de Rey Mysterio Jr. Se ve el esfuerzo enorme. Y ahí castigando ahora la pierna. Principalmente la rodilla haciendo esa torsión. Con las propias piernas de Rey Mysterio Jr. Se lo lleva al centro de la plataforma. Y ahí se la repite. Castigando rodilla, tobillo, pierna, en fin. Ahora vamos a ver de qué es capaz el muslo. Inclusive la pantorrilla, mi querido Arturo Rivera. Mi querido Andrés Marones. En definitiva que nos muestran la capacidad que tienen ambos. Y que a lo largo de las batallas que han venido sosteniendo en mano a mano. Se conocen demasiado y saben y conocen sus puntos débiles. Aquí tiene la contra. Las patadas a la espalda. Y va buscando un poco de auxilio. Bien por Marabunta que le dice bájate. Ya el referee tendrá que contar mientras recuperate. Son recursos que se van aprendiendo a pesar de la juventud. El tirantes va a contar. Y cuando ya esté cerca subirá nuevamente Juventud Guerrera. Aquí tenemos cómo va a regresar. 13. 14. El único conteo, dice el tirantes, es el mío. La gente va demasiado rápido. Vamos a la repetición. Ve el castigo. Cómo le toma ahí a la altura de la tibia y el peroné. Y le azota la rodilla. Bueno, pues regresó Juventud Guerrera antes del límite. Y le sirvió para recuperarse en cierta forma. Pero aquí le vuelven a tomar. ¿Está sonando tu celular, Maruñas? No, no. Ah, bueno. Ah, bueno, es que como no lo has pagado. No, no es cierto. Aquí por lo pronto tenemos la telefonía moderna. Y lo moderno también en cuanto a lucha. Candado al cuello. Qué bien está Juventud Guerrera. Ambos. No hay que demeritar tampoco lo que hace Rey Mysterio Jr. Listo para suplex. ¿Se lo llevará o no se lo llevará? Se lo llevó. Fíjate que Juventud Guerrera, Andrés Maroñas, tiene muchas cosas. Ah, el de Jesús. Tiene muchas cosas. Que le aprehendió en su momento a Love Machine y a Eddie Guerrero. Eddie Guerrero el rey del suplex. Y aplica en varias de sus modalidades el suplex. Al estilo Eddie Guerrero. Aquí se fue. Se fue con todo. Vamos a ver al suicida Rey Mysterio Jr. Patadas voladoras impresionantes. Los dos además, pues, la categoría es peso ligero. Y ambos lo son. Y por lo mismo muy ágiles. Tres golpes de ante el pecho. Y lo derriba después de darle un sopapo a la altura del maxilar. Simple y sencillamente empieza el juego de cuerdas. Aquí lo recibe. Quiso ser tackle. Concluye empatadas voladoras. Pues, por lo pronto, Juventud Guerrera está sufriendo los embates de un hombre que reacciona. De un joven que se hizo hombre a la brava. En el camino de la sangre. Y que proyecta de esta forma. Qué bien cayó Juventud Guerrera. Aquí está dando el empellón. Lo recibe de esta forma. Y qué giro. Nos acaba de regalar Rey Mysterio Jr. Unas tijeras a la TJ. Tijeras a la TJ. Y aquí se va a apoyar de las cuerdas. Sabemos muy bien que de estas y más ha regresado. Por lo pronto no le salieron. Pero el que no intenta, no le salen. Un jalón de cabello no muy permitido. Y aquí está. El suicida de las cuerdas. Y se lleva hasta el otro lado a Juventud Guerrera. ¿Qué hará? Nada más. Espantó. Amenazó. Bueno, pues aquí lo importante en esta segunda caída, amigos de Televisa. Es que Super Niño ya tiene el espacio. Ya está manejando esta caída. Se está moviendo a sus anchas. Ya reconoció el terreno Rey Mysterio. Y ahora el que se encuentra en problemas es Juventud Guerrera. Es por eso que inteligentemente ha bajado del cuadrilátero a tomar aire. A cambiar la estrategia de lo que él planteó para esta caída. Ya es el momento que tendrá que improvisar. Aparece nuevamente ahí. Vea usted qué movimiento nos acaba de enreglar. Esta es la Frankenstein. Bien aplicada por Super Niño. Qué movimiento. En cortito la sacó. Y era para llevarlo a la rendición. Ahora aparece con la desnucadora. Viene el conteo del tirantes. Pero solamente dos segundos. Súper lento el conteo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien Arturo. Súper lento. Aquí también puede ser la diferencia. En esta batalla el tirantes. El tirantes que está lento. Esta es la guillotina. Bueno pues ha castigado. Y ha hecho lo que ha querido Super Niño. Ahora busca la tercera cuerda. Estamos viendo al público. El público expectante. Bien ahí la plancha. Pero pierde tiempo. Era caerle ahí Jesús. Definitivo. Está tomando demasiado tiempo ahí Rey Mysterio Jr. Muy confiado en su capacidad. Una vez más ingresa a las alturas. Desde la tercera cuerda. Juventud Guerrera lo está cazando. Y ahí. Ah sí. Ahora viene el castigo de Rey Mysterio. El de Tijuana. Dos. Pero qué manera tan lenta de contar. Y el comisionado. Debería de llamarle la atención al tirantes. Pero bueno. Eso ya es secundario. Lo importante es que ya Rey Mysterio. Ha ganado esta segunda y vital caída. El abrazo de la gente. El festejo del público. Y además. El júbilo mismo de Rey Mysterio Jr. Prácticamente está recuperando. La mitad del cinturón que le pertenece. Y que tiene que llevarse a casa. Aquí vamos a ver la repetición. Vamos a observar. Queridos amigos de Televisa. Cómo se proyectaba Rey Mysterio Jr. El de Tijuana. Ahí está la Frankenstein. Esas tijeras con salto. Con un mortal hacia el frente prácticamente. Una bonita combinación de la acróbata de las estrellas. Y ahí vemos una vez más también. En homenaje a Arthur Barlow Machine. Vemos esa plancha con rana. Dos segundos. Cuánto tiempo se toma tirantes. Sencillamente. Marcando quizá la distancia de uno y otro segundos. Pero ya eso no le iba a servir de mucho a Juventud Guerrera. Porque todo estaba dado en el cuadrilátero. Arturo Rivera. Rey Mysterio empataba la contienda. Aquí están con las fotografías de Rey Mysterio. El rostro de preocupación. ¿Sabes qué había faltado en esto? Cuando va a iniciar la tercera caída. ¿Sabes qué estaba faltando? ¿Cómo va, Arturo? Decir de Rey Mysterio Jr. Sí. ¡Guácala de pollo! Vámonos. Tercera y definitiva caída. Bueno, pues. Qué bueno que, fíjate. Recordar al Super Love Machine Arthur Bar. Sí. Esa plancha con ancas de rana. Con ancas de rana. Tú lo has dicho. Es el mejor homenaje que se le puede hacer al que murió. Que trascendiera de esa forma. Y que dos grandes luchadores estén poniendo en práctica lo que él hizo. Siempre será recordado. Y vámonos pues a esta batalla. Ya está legando Winners con el tirante. Oye, muy bien. Le estás reclamando. ¿Por qué cuenta tan lento con uno y tan rápido con otro? Sí. Bueno, pues. Estamos. Están más bien los gladiadores en la tercera y definitiva caída. El que guste y mande. Sí, señor. Y es que si usted está disfrutando de esta función tanto como nosotros. Es que lo que sobra es calidad y capacidad de nuestros compañeros camarógrafos de la unidad número 8. Todos los del equipo técnico de la unidad número 8 están sublimándose el día de hoy para servirles a ustedes. Porque ustedes son el mejor público, la mejor unidad. Se las llevamos con la imagen de la lucha libre mexicana. Qué bien, Rey Misterio Junior. Felicidades, compañeros. Es un orgullo trabajar con ustedes. Aquí con un suplex. Y puente. Dos. El conteo ultra lento de tirantes. Lo que da tiempo y margen a que Juventud Guerrera se rehaga. Reclama Winners. Palmotea rápido. La gente se mete con tirantes. Le dice que ya llevaba tres. Ah, no. Saludo rudo. Y el niño que goza. Este es el hombre de la polémica. Reyes blanda. Bien amado tirantes. Bueno, pues ahora me resulta que el tirantes es güero. Eso está difícil de creer. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo y lo censuro es que el tirantes no sea parejo. Porque entonces por ahí se le puede escapar esta brillante lucha. Y entonces que no se queje que en muchas plazas sencillamente a tirantes no lo puedan ver ni en pintura. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tiene que ser parejo porque los dos luchadores se están entregando, se están dando. Y aquí está el público respondiendo, apoyando a Rey Misterio. Bueno, también le pueden ir a Juventud. Es un buen luchador. Pero pues el tirantes tiene que ser honesto. O darse cuenta si él así cuenta. Estoy de acuerdo. Pero que sea para los dos lados, José. Sí, definitivo. Que sea equitativo. Que haya equilibrio. ¡Ah, qué buena Frankenstein! Desde la esquina. Frankenstein corner. Podríamos mencionarlo así. Si usted me permite la expresión. Un corner crotch. Exactamente mi querido Arturo Rivera. Bien apuntado. ¡Marabunta ingresa! Y esto, esto es descalificación. Y una vez más se comprueba el atraco. Para Rey Misterio Jr. Siempre lo han atracado con Juventud Guerrera. Espera, espera. Es que el tirantes estaba empezando a contar. Y Marabunta ingresó. Vamos a ver. Pero no es culpa de Juventud Guerrera. Claro, no estoy justificando que haya ingresado mi ahijado Marabunta. De ninguna manera. Pero pues el tirante estaba en otras cosas. ¡Aquí este vuelo impresionante! Saltando. Bueno, vemos la repetición. Vemos la repetición. Y hubo un vuelo para la historia. ¡Sensacional! Y claro, ¿qué les estamos diciendo? Viene la mejor unidad. Usted no se pierde detalle. Porque usted se lo merece. Es un gran público. Vean. En lo que veíamos la repetición. Y eso que hizo Marabunta. Vean nada más. ¡Qué impresionante y limpio tope! Espléndido sobre la tercera de Juventud Guerrera sobre Rey Misterio. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Fue limpio. Se fue ahí Juventud Guerrera con todo. Buscando el triunfo. No lo consiguió, pero estuvo muy cerca. Falló por escasos centímetros. Ahora los dos luchadores ya sobre la superficie de seis por seis. Este puede ser el momento culminante. Mejor parado aparece Juventud Guerrera. Aunque usted no lo crea. Está respirando hondo y profundamente Rey Misterio. Ahí un suplex. Pues tibiamente no logró engancharlo perfectamente. Ahora le está colocando las espaldas planas. Un segundo. Dos segundos. Bueno, pues ahora está parejo el conteo, Arturo. Hay que reconocer. Hasta eso no hay que decir del tirantes en esta ocasión que fue poco equitativo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. El conteo para los dos. Bueno, pues el dominio es de Juventud Guerrera en este momento. Venga Rudo, venga Guapo, proyección y cayó de pie. Es impresionante lo que hace este hombre Rey Misterio Jr. Uf, nos ha regalado como estas muchas. Aquí vamos a ver. Corner Frankenstein, no. Para nada. Sí. Siempre. No, desnucadora. Esa es la viveza. Es impresionante. Uno. Dos. Y se vuelve a mover Rey Misterio Jr. Pero qué manera tan impresionante de caer. Qué desnucadora, qué viveza de Juventud Guerrera. Dos excelentes luchadores mexicanos. Aquí este niño con máscara de octagón, gritando Misterio, Misterio. Igual que las bellas que están abajo. Y esto, gente joven. Los adultos, en fin, que están metidísimos con la lucha libre. Le va a poner la cruceta. Busca las cuerdas. Inicia el viaje para la tapatía. Vamos a ver si lo puede conseguir. El golpe a las costillas hace que mueva los brazos. Pero en este caso, Juventud Guerrera, mire nada más. Vean cómo Rey Misterio está haciendo ácido de lo que es las piernas. Y no quiere. Ya no quiere. No quiere. Y en esto puede romper como lo hizo. Pues la fuerza de voluntad, el tesón, el coraje y la determinación. Hicieron que regresara Rey Misterio a la lucha. Ahora abre el compás. Vean nada más. Un giro con puente. Uno. Conteo lento del tirante. Dos. Y se zafa. Esta es una hermosísima panorámica en el auditorio. José María Arteaga de Querétaro. Con la gente metidísima en la lucha. Exigiendo que Tirantes cuente más rápido. Miren nada más este pequeño que está ahí, don Rodrigo Juan Carlos Bernal. De comunicación social de Triple A. Él no le va a nadie. Pues tiene que estar ahí. Y ahora sí. Se salió con la suya. Con la tapatía. Sí. No. Sí. No. Solamente el tirante. Es porque es el que está más cerca. Y se lo llevan. Estos son los dos. Cuenta con los dos. Puede ser empate. Dos. Y se rompe el castigo. Cuando cuenta con las dos manos. O sea, cuando golpea con las palmas de las manos. Con ambas. Es que los dos luchadores están en posición de conteo. Y en este caso. Pues quedó todo muy cerca Andrés Marones. Bueno, pues siguen las acciones de esta tercera caída. Muy pareja. Nada para nadie. La gente viviendo esta batalla. Al filo de la butaca. Una salida. Pero aguantó perfectamente ahí Juventud Guerrera. Este puede ser el momento para Rey Misterio. Llega ahí con un golpe de taquete o de manaíta. Bien aplicado. Conociendo estos grandes secretos. Es el momento de despuntar del rudo. Aguantando hasta el último. Rey Misterio se quita. Este puede ser el momento por la equivocación. Rey Misterio está buscando la tercera cuerda. Este es el momento impactante. Que silla. La silla del perro del Can de Nochistlán. Se hace sentir en esta arena. En este auténtico panorama sensacional. Pudimos observar la valentía de Rey Misterio Junior desde las alturas. Ahí vamos a observarlo una vez más. Gracias a Salvador Núñez. Y viene la silla desde las alturas. Terrible para Juventud Guerrera. En esta caída la definitiva. A punto han estado ambos de recuperar. O de mantener el cetro de campeón ligero. Tomando el tiempo. El conteo se está dando. Marabunta asistiendo muy bien. Muy bien a Juventud Guerrera. Aquí viene una vez más Rey Misterio Junior. Qué giro terrible. Pero se aviva perfectamente Juventud Guerrera. Que de ese mismo vuelo toma ventaja. Y lo estrella de frente contra la plataforma. Ahí dice que va por él. Y que le va a aplicar muerte súbita para Rey Misterio Junior. Y que se aviva perfecto. Se lo lleva con variante de rana. Y toque de espaldas. Dos segundos y nada. Bueno en realidad emotiva. Contundente. No apta para cardíacos. Y de pronóstico reservado el resultado. No se podría adivinar de ninguna manera de quién sería. Bien perfecto Laura Carrana. Viene con Teo. Lentísimo de super tirantes. Dos. Y bueno la emoción sigue viva mi querido Arturo. Mira que a veces el ingrediente del referee puede ser fundamental. Vamos a ver. Uno. Contó rápido. Dos. Y con Teo rápido quedan dos. Uf. Se quedó hasta con la mano. Dándole cuerda el tirantes. Porque le estaba hirviendo ya para contar el tres. Volvió a avivarse con esa desnucadora Juventud Guerrera. Vamos a ver. Quisiéramos gritar los rudos, los rudos, los rudos. Pero no. Hay que cantar victoria. Lo quiere enredar de esta forma. Miren nada más cómo lo está castigando. Se re abusó en una variante del mismo. No dice que no. Dice que no el tirantes. Que, 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 que. Se acabó. No el misterio junior. Se vuelve a seguir el campeonato mundial ligero. De esta forma, en una lucha impresionante. Que pone a Querétaro, que pone a Querétaro de pie. En una lucha más que motiva. Que hace que la lucha libre. Hoy, más. Que siempre. Tenga una vigencia plena. Con un público que abarrotó el José María Arteaga. Bueno, pues estos son los momentos culminantes. Donde Rey Misterio Junior. Se está alzando con una victoria importantísima. Porque esta fue una batalla de primera. Una batalla que supo descifrar perfectamente. Rey Misterio. Hay que recordar que él perdió la primera caída. Pero supo remar contra la corriente. En segunda y tercera. Y aquí con un referee artrítico. Que fue el Tirantes. Donde no se movió rápidamente. Eso no le importó. Estos son los momentos brillantes. De esta batalla. Que ya quedará para la historia. Para lo mejor del 95. Aquí le estaban conectando. Una terrible desnucadora. Mi querido Andrés Maroñas. Parecía todo perdido para Rey Misterio Junior. Sin embargo, sacando fuerza de flaqueza. Esa voluntad férrea de la juventud. Y desde luego la determinación plena. De recuperar el cetro. Ahí está. Pero cuidado. Aquí hay un pleito también muy importante. Próximamente. Duelo de máscara contra máscara. Y se vuelven a encontrar en el cuadrilátero. Y no pierden la oportunidad. De darse otra repasada. Marabunta ya sangró en la anterior lucha a Winners. Y ahora intenta repetir eso. Ahí el Tirantes algo agrega. Le está regañando. Le está recriminando. Le está pidiendo que no se meta. En problemas que no son suyos. Los Juventud Guerrera permanece en su esquina. Y el que es polémico. 100% es Tirantes. Reyes Blanda. Que hoy. Una vez más. Causa ese ingrediente de la división. Repetición para ustedes. De esta batalla de campeonato ligero. Donde recupera Rey Misterio Junior. Una entrega perfecta. La silla desde la tercera. Lanchando ahí. Llevándose de todo por el todo. A Juventud Guerrera. Rey Misterio Junior. Otra emotiva acción y reacción de esta lucha. El final precisamente. Enredaba con el tirabuzón. Ahí parecía que iba a variar. Pero no. La deja bien. Bien cimentada la llave. Bien amarrado. Le pregunta el Tirantes. Lo duda. Lo piensa demasiado. Pero la rendición era ya total. Era factible. Tajante. Tácita. Se podía ver. Adivinar. Que eran los últimos momentos de campeón de Juventud Guerrera. Lo observamos en una contratoma. Sorprendiendo fugazmente. Ahí Rey Misterio Junior. Enredaba brazos y piernas de Juventud Guerrera. El tirantes preguntaba una. Dos veces. Decía que no había rendición. Una vez más le preguntaba. Te rindes. Te rindes. Y se rinde. Y a pesar del esfuerzo enorme de Juventud Guerrera. Esto es para Rey Misterio Junior. Ganó muy bien la batalla. Incluso hay que señalar que salió lastimado del tobillo Juventud Guerrera. Le tuvieron que retirar la bota. Irse cojeando. Aquí se escribió la historia. Y Televisa estuvo presente con AAA en Querétaro.